y su lucha en aras del desarrollo de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Aquí me estoy pareciendo al discurso a través del cabaret, de su voz privilegiada y ahora de sus letras. Pero les decía, porque ya me estoy desviando, que me di cuenta que esto no es un manual de la buena persiana. Es muchos manuales, o como dice Sandra Lorenzano en su atinado prólogo, es un canto de amor. Cada uno de los capítulos que componen este libro, además de que presumen de una prosa impecable, juguetona, que fluye, tocan temas que no son exclusivos de las persianas, ni siquiera de las mujeres. Es en realidad un libro que nos incluye a todos, que nos convoca a todos, material esencial de reflexión para todos. ¿Por qué? Porque es también un manual de la buena ciudadana, del buen laico, de la buena cabaretera y de la buena matemática.